Música Regresamos de nuevo a Barbosa con Isabel Escobar porque acaba de concluir el Consejo de Seguridad en ese municipio. Isabel, de nuevo, buenas tardes. ¿Qué decisiones tomaron las autoridades frente a esta situación? Viviana Televidentes, buenas tardes de nuevo. Continuamos desde el municipio de Barbosa, en donde ya tenemos reacciones de las autoridades, luego del Consejo de Seguridad que se estaba realizando para ver cuáles eran las medidas que se iban a tomar frente a los hechos de violencia que se han venido registrando en el municipio en los últimos días. Incremento en el pie de fuerza, así como el apoyo del GAULA Metropolitano, son algunas de las medidas que van a tomar las autoridades. Aquí las palabras del Secretario de Gobierno, Rogelio Córdoba. Se van a crear tres cuadrantes con un incremento de hombres aproximadamente 20 de manera permanente para el municipio de Barbosa y por el término de dos, tres meses vamos a contar con 50 miembros entre GAULA, Policía, Ejército y Sijín realizando operativos de vigilancia y control en las veredas que vienen presentando problemas en el municipio, como Popalito, Las Victorias, y para combatir los hurtos, el hurto que se vino, que se presentó en la vereda vía Concepción, se están realizando operativos nocturnos para evitar que en este puente festivo se nos vayan a presentar hechos tan lamentables como lo ocurrido. La Gobernación de Antioquia y la Policía Metropolitana también estudian la posibilidad de ofrecer recompensas a quienes ayuden con información para la captura de estas personas que están alterando el orden público aquí en este municipio del norte del Valle de Aburra. Lo que tenemos desde el municipio de Barbosa, pero sigan ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.